¡Hola Brodericks! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy lo que vamos a estar haciendo es un test de primaria. Es decir que voy a responder como preguntas de primaria, literalmente. Así que nada de eso, espero que les guste el video y vamos a responder preguntas de niño de 5 a 10 años. ¡Uh, qué chato! ¿Sabes más que un niño de kinder? Averigüe... ¿Sabes más que un niño de kinder? Averigüe con nosotros. ¿Con esta iris que eres observador? Entonces dime cuántos colores hay en el arco iris y cuál es el primero que aparece en la curva externa. Ok, el primero que aparece en el arco iris es el rojo según estoy viendo en la imagen. ¿Cuántos colores tiene el arco iris? Ay, amigo, si me mataste, hermano. Creo que son 5. 5, no sé. No sé cuántos colores tiene el arco iris. Si dijiste que 7 eres muy listo, pero si... Hermano, 5 veo ahí yo. ¿Qué? No sabes contar. Supiste que el rojo es el primer color de afuera hacia adentro, entonces eres un genio. Pues el arco iris siempre tiene el mismo orden. Por si fuera poco, el rojo es el primer color que los bebés perciben. Oh, la, la. La abecedario es de lo primero que se estudia para comprender nuestro idioma. Así seguro no tendrás problemas en decirme qué letra se encuentra entre la T y la V. Piénsalo. La U. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, P, O, P, Q, R, C, T, U, V. La U, la U, la U, la U, la U. Hasta se viene la imagen, ¿no? La letra U. Ahora dime cuál es la décima letra del alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K... J. J, amigo, lo estoy viendo en la pantalla. Lo estoy viendo en la pantalla, hermano. Ok, continuemos con una adivinanza. ¿Cuál es el animal que camina con los pies en la cabezota? ¿Cuál es el animal que camina con los pies en la cabeza? Eso no me lo dieron en primaria. Araña, la pulga. La pulga es buena. La pulga, la pulga. Fuck. Sí, nada menos que el piojo. Obviamente cuando... Hermanos, somos una basura. Estos pequeños animalitos deciden hacerse un nido en la cabeza de alguien. ¿Me respondiste bien? Bien, hablando de animales, ¿sabes cuál es el menos evolucionado hasta ahora conocido? Te doy una pista. Es acuático y casi siempre es amarillo. Piénselo. ¿Cuál es el animal menos evolucionado? La tortuga. ¿La tortuga? El defecto, mi pana. Las esponjas marinas... No tenía nada que ver. La corona del animal menos... Esponjas marinas. Esas no evolucionan. Tienen vida, oh amigo, what the fuck, qué raro que tengan vida. O sea, imagínate tú ser una esponja marina en esta tierra. A muchos nos encanta el deporte, pero dime, ¿sabes cuál es el primero en la humanidad? El boxeo. Según yo, es el boxeo, no sé. Sí, hasta donde se tiene registro histórico fue la lucha, pues hay pinturas rupestres de hace 15 mil años con luchadores compitiendo. Vaya, vaya. Igual, igual. Tuve bien, tuve bien. ¿Cuál es la diferencia entre los números pares e impares? La diferencia entre los números pares es que es tipo... Son el 2, el 4, el 6. Y los números impares son el 1, el 3. Los que no se pueden dividir, creo. Y los pares son los que se dividen. Es muy difícil. Los números pares son aquellos que pueden dividirse entre 2 y dan un número exacto. O bien, aquellos que pueden agruparse de 2 en 2 sin que sobre ninguno. Sí, de 6 taquitos puedes armar 3 grupos de 2. En cambio, los impares son aquellos no divisibles entre 2. De nada, compa. Soy, soy Dios. Soy Dios, hermano. Hola, Camila, ¿cómo estás? ¿Cuál de estas palabras significa lo mismo que grande? Las palabras son gordo, pequeño o enorme. ¿Cuál de estas palabras significa lo mismo que grande? Lo mismo que grande. Enorme. Preguntas de primaria, pa. Sí, claro que la última opción, compa. Nunca dudé de ti. Si son las 6 y 10, ¿qué hora era hace 30 minutos? Las 5 y 40. Así es, compa. Nada menos que las 5 con 40, mi pana. Bien. Tomando en cuenta que nuestro calendario empieza con el lunes. ¿Cuál es el cuarto día de la semana? ¿Cuál es el cuarto día de la semana? Lunes, martes, jueves, viernes. Sí, mi pana. El jueves. ¡Ay, el jueves! No, amigo, soy imbécil. Lunes... Amigo, ¿qué dije? Soy imbécil. ¿Crees que estuvo fácil? Adivina esta. Mañana el lomito dan que dirá a la playa. Hoy no es miércoles ni es domingo. No, no, no. Va a ponerme sus acertijos tryhards. Mañana el lomito dan que dirá a la playa. Hoy no es miércoles ni es domingo. Mañana no será viernes ni martes. Ayer no fue jueves ni lunes. ¿Qué día irá el lomito dan que va a la playa? Espera, espera, espera. Hoy va muy rápido. A ver. Hoy no es miércoles ni es domingo. Mañana no será viernes ni martes. Mañana no será viernes ni martes. Ayer no fue jueves ni lunes. ¿Qué día irá el lomito dan que va a la playa? Sábado, 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 sábado. Es el mejor día para... Esto es gaming. ¡Sí! Hermano, no me tires anuncio ahorita. Estoy en una prueba, por favor. Respeten. ¡Bien! ¡Vamos! Sí. Bien, desde luego que la primera pregunta es cierta. El gusto se percibe por la boca. Sin embargo, no todos lo hacemos igual. De hecho, es el cerebro de cada quien quien se encarga de interpretar la información y ni hablar de que cada persona tiene un número diferente de... Increíble. Bien, presta atención. ¿Cómo se lee 22? ¿Cómo se lee 22? 20, 20, 22. 22. Para mí la 3. La 3. La respuesta correcta es 22. Pero no te preocupes, hasta yo me confundí, compa. Bien, hermano. Yo sí le sé, hermano. Yo sí pasé la primaria. ¿Cuál de estas cifras tiene más de cuatro decenas? 30, 40. La D. Para mí la D. 3, 1, 14, 24, 42. La D. Si sabes más que un niño de kinder, entonces dijiste 42. Bien. Los dinosaurios son parte de la vida pasada... Soy, soy Dios, hermano. No te lo puedo creer de la nada. Se me metió el niño interior que llevo adentro. Bien, los dinosaurios son parte de la vida pasada de la Tierra. Pero ¿sabes en cuál continente nunca han encontrado sus fósiles? ¿En qué continente no han encontrado restos de dinosaurios? Yo qué voy a saber, hermano. Yo no soy científico. Lo cierto es que en los siete continentes han encontrado fósiles de dinosaurios. Pues hace millones de años la Tierra estaba más unida, sin océanos, entre ella. Ah, en todos los continentes. Qué troll. Muy mal. Ok, aquí te va otra adivinanza. Confía en que podrás resolverla, compa. Que sube y baja, pero siempre se queda en el mismo sitio. ¿Las escaleras? Ah. Claro, las escaleras estas del centro comercial que suben y bajan. Pero siguen ahí. Pues sí, las escaleras. A ver, homi. No, hermano, pero yo decía el centro comercial, no escaleras normales. ¿Sabes cuáles son las principales etapas de la vida? Nacer, crecer, reproducir y morir. For. For, bro. Bien, si prestaste atención a tus clases, dijiste nacer, crecer, reproducirse y morir. Bravo, te mereces unas ricas arepas, compa. Bien, en español. Gracias, hermano, tengo mucha hambre. ¿Podrías decirme cuáles son los dos primeros países con más hablantes del español? Para mí que México. No sé. Ok, el primer lugar lo ocupa México. Con más de 100. ¿Cuál es el país más grande de América? Canadá. O sea, aquí, aquí, amigo, me pones la bandera en toda la cara, what the fuck. Si dijiste Estados Unidos o Brasil, estuviste muy cerca, pero incorrecto. En realidad es Canadá con casi 10 millones de kilómetros cuadrados. Bien, si sumarás el número de ángulos de un triángulo más el de un cuadrado... Espera, 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 hermano, hermano, tranca, tranca. No estoy en ingeniería ahora. Y el resultado le restarás el número de ángulos de un pentágono. ¿Qué número obtendrías? Dos. A mí es muy bueno esto. Suena muy complicado, pero si los niños saben las figuras, podrían resolverlo. A mí me pone toda la respuesta en la cara, what the fuck. Veamos otra adivinanza. Este es un animal tan original que al ponerse cara arriba, ya no se llama igual. Un animal que se pone cara arriba ya no es igual. Es una cucaracha eso. Fácil, ¿no? Hablamos del escarabajo. Así, así, así. Qué pro... ¿Qué animal terrestre es tan grande que no puede saltar? ¿Qué animal es tan grande que no puede saltar? ¿El elefante? El elefante. Hablamos de los tiernos, pero poderosos elefantes. ¿Qué por su gran peso y tamaño son incapaces de saltar? Presta atención, mi pana, y responde. ¿Cuál de las siguientes palabras no se relaciona con alguna del resto? Caminito, camino, caminata, camisón, caminar, caminadora. Dime. Camisón para mí que se refiere como a una camisa. Para mí que es camisón. Yo siento que eso se refiere a ropa. Así es, McFly. La palabra extraña en esta familia es camisón. Dime cuál es la que no pertenece a este grupo. No, panadería, pancito, pandereta, panadero y panera. Panera no sé qué es y pande... Pandereta no sé qué es tampoco. ¿Panera? Bien, desde luego se trata de pandereta. No. Nada tiene que... Ah, claro, la pandereta es... Ay, Dios. Claro, se me olvidó, perdón. Pero con el... ¿Los animales también tienen lenguaje? Sí. Si bien los animales no tienen un lenguaje con la misma complejidad que la de los humanos, sí que poseen medios de comunicación para expresar emociones y demás cosas básicas. Así que sí, sí tienen, compa. ¿Cuántas estaciones del año atraviesa el planeta y cuánto dura cada una? ¿Cuántas estaciones del año son y cuánto duran? Bueno, no sé cuánto duran. Según yo, invierno, verano, primavera y otoño. La respuesta es otoño, invierno, primavera y verano. Bien. Con una duración de tres meses cada uno. Eso no sabía, tres meses, eso te lo juro que no sabía, pero respondí por lo menos bien. Y por último, la familia es el primer núcleo social. Así que seguro no tendrás problemas con esta adivinanza. Dos hijos y dos padres cazan tres conejos y se reparten uno para cada uno. A ver, una adivinanza, pilosos. A ver, pongan atención, pongan atención. Y por último, la familia es el primer núcleo social. Así que seguro no tendrás problemas con esta adivinanza. Dos hijos y dos padres cazan tres conejos y se reparten uno para cada uno. Cada uno tiene un conejito, entonces. ¿Cómo es esto posible? Ah, no. Nada que ver con mi explicación estúpida. No sé, ¿por qué los matan? Yo qué sé. Muy bien, la respuesta es que eran tres personas nada más. Un abuelo, un papá y un hijo. ¿Lo supiste, McFly? Y bien, querido McFly, hasta aquí llegó la prueba de... No, no, no entendí por qué un abuelo, un papá y un hijo. Si tuviste menos de 13 respuestas correctas, estás reprobado, compa. Uh, entonces sí pasé, ¿no?